Hola chicos, bueno, Betsy, Benjamín, Basti, Basti, perdona, Basti, una mejora notable de la primera, primer capítulo a este capítulo, de verdad que me gustó mucho el show que armaron, era divertido, era baile, muy buen baile, nos contaron una historia y de esto se trata como darnos alegría también verlo. Ahora, mejorar, las entradas en los lifts encuentro muy preparados, correr, saltar, girar, es como no hay fluidez y me había gustado ver la Betty sexy por lo menos 10 segundos bailando, ya ahí te sacaste la ropa y te fuiste, sería un poquito. Lo que pasa es que todo el mundo conoce a la Betsy como bomba sexy y creo que esto es un programa donde nosotros podemos entregar talento sin estar vestida así todo el rato. Sí, pero no todo el rato, 10 segundos, te pido 10 segundos, no te pido un minuto. Pero 10 segundos lo hice, papacito, 10 segundos. Saliste, saliste, nada más. Gracias, muchas gracias. Muy buen show. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, aquí estamos de nuevo. Ok, yo creo que tú estás ensayando, pero yo que lo vi en escenario, estabas perdido, Gustavo, estabas perdido. Desde casi principio hasta final, ya no disfrutaste, estabas solo en tu mente pasar la coreografía. Anastasia brilló como casi siempre y tú estabas como ya atrás corriendo, haciendo los lifts. Los lifts salieron mucho mejor que la primera vez. Esto es algo positivo, pero necesito que la coreografía se quede en cabeza mucho mejor. ¿Me prometas? Sí, lo prometo. Sí, la próxima vez va a ser eso, te voy a poner un uno. ¿Ok? Tú me prometiste, me prometiste. Yo lo prometí. ¿Escucharon todos? Sí, lo prometí. Está prometido. Ok, Anastasia dijo que el señor estaba ensayando incluso dormido. Vamos a tener que despertar esa energía entonces. Vamos, continuamos con las palabras de Fran. Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Cómo está el joven? Yo quedé para adentro con el... Sabes que es lo peor, que lo habíamos ensayado, pero nunca se había tirado con tanta fuerza. ¿Por qué? Yo creo que los Países Bajos ahí quedaron un poquitito aplastados, ¿no? Es como lo que hizo Tiago la semana pasada, pero aquí el que corrió el mayor riesgo fue el joven. Qué bueno que usted no se puede embarazar en todo caso, ¿ah? Porque si no hay desaltad, tenemos más complicado. A mí me gustó porque me dio la sensación de que era el personaje el que bailaba. Que Betsy fue capaz de salirse de esa sensualidad que expele por todos lados y hacer un reggaetón que no era tan raro que lo estuviera bailando Betty la Fea. Así que a mí me encantó. Y quiero decir algo que dijo Betsy. Aquí ustedes pueden venir a disfrutar lo que quieran. Hacer desafíos personales contra sus propias manías. Pero aquí se viene a ganar. El que no viene a ganar va a perder. Hoy me puse como el Coca Mendoza. Filósofa. Y ella viene a ganar y se le nota. Ojo con eso. Y en el caso del señor Becerra. Bueno, no sé si ensayaron más o ensayaron peor, pero aquí, como bien dijo Neylas, te perdiste en la coreografía desde el principio. La semana pasada tuviste mucha suerte con tu duelo. Porque también es una participante que no es muy fuerte dentro del elenco. Hoy día te tocó con Betsy y bueno, está difícil. Y cuando ya uno ve al cuarto paso, parece que está perdido, ya incluso el ojo de uno cambia. Ya es como que uno, a mí por lo menos, me... Ya, bueno, ok. Mejor en los lifts, sí, mejor. Pero aquí la que salva la plata y la que salva el capítulo es ella. De todas maneras. Muy bien. Las palabras clarísimas entonces de Fran. Continuamos con nuestra presidenta, Karen Corona. Betsy. Buenas noches. Y Bastión, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Me encanta el hecho que los participantes están buscando personajes, ocupando la teatralidad ya para empezar el baile. Me gustó mucho este hecho. Yo sé que están cosidos ahí estos lentes. Me habría gustado ver que las sacaras, pero no lo arriesgaste y eso está muy bien. Y también, estoy de acuerdo con ellos, me habría gustado un poquito antes que sacaras el vestuario para ver lo regio que estás. Lo que a mí me complicó es, ¿los lentes están cosidos? ¿Están ebrios los lentes? Sí, están acá como con un cordero a mi pelo también atado. Están cosidos de amarrados. Amarrados, sí. Perdón, mi lenguaje siempre apunta a otro lado. Disculpe, presidenta. No, no, está bien. Es que si no ya se vuelan cuando no tienen que volar. Sí, es verdad. Que ya hemos visto eso ya. Gustavo Anastasia, estupenda como siempre, ella se ve regia. Muy bonito el vestuario, pero tienes un problema de memoria coreográfica. Y te pones nervioso y te quedas en blanco. Entonces tienes que buscar una manera de anotar la coreografía. Paso uno, esto, en tu letra, no necesariamente con los nombres de los pasos. Pero tu manera, para que tú puedas recordarlo y poner mucha atención con el tiempo musical, Gustavo. Porque está muy fuera de música, muchas veces. Entonces ya, escucha, escucha, escucha el tema, escucha. Cuenta de uno a ocho, cuenta el tema para que te puedas tener más conexión con la música. ¿Ya? Muy bien. Gracias, gracias. Las palabras siempre sabias de nuestra presidenta del jurado. Y vamos a invitar a nuestro trío, entonces, que nos entregue la decisión final para este segundo duelo. El ganador de esta competencia es... Sin duda, entonces, de manera unánime, es Betsy Camilo, quien se lleva junto a Bastián este segundo duelo de la noche.